Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Salimos a la calle a consultar a los vecinos acerca de los operativos de control de tránsito que se realizan simultáneamente en diferentes puntos de la ciudad. De la Rosa Francisco yo soy de taxista y el problema que tenemos es que la municipalidad o lo de tránsito no controlan a los paraguayos, los brasileros. Nosotros estacionan en contramano, pasan en rojo, nos pasan por delante y llamamos a la policía, llamamos a tránsito, ellos no hacen nada diciendo que nosotros en Brasil o en Paraguay nos tratan re mal. Nosotros pasamos un semáforo en rojo y son 500 reales de multa. Entonces eso es lo que queremos, que se le aplique la multa al reglamento a los paraguayos y los brasileros. Los paraguayos no respetan. Me parece muy bien y creo que tendría que haber más operativo principalmente conjunto. Ya sea con gendarmería, policía, porque hay mucha gente desubicada. Yo tengo el auto, es remis y tengo muchos problemas, por ejemplo, con las motos. No te respetan. Para la moto acá en Ibasú no hay semáforo, no hay mano ni contramano. Y tiene que haber operativo, pero habría que ver la forma de... Porque es muy fácil comprar una moto, por ejemplo. ¿Por qué no le exigen de que te venda una moto, pero vamos a ver si tenés multa o si no tenés? Porque si la agarran con una moto vieja, dejan la municipalidad, está trancando el lugar allá y va y retira una nueva. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.